Se escuchan detonaciones de unas armas asesinas Robin y Zárraga, morito, se murmuraba en las quintas Y alguien que lo acompañaba Sufría varias heridas Tenía poco más de un año Que mataron a sus padres Esperaron el momento Pa' poder acribillarles Las tres muertes parecidas En diferentes lugares El día que lo mataron La tarde anunció su suerte El 4 de julio 2000 Lo tendremos muy presente En Culiacán, Sinaloa A Lobo le dieron muerte Grupo Rebeldía Así no más Nacido el día 12 de agosto El año 77 El orgullo de sus padres Siempre fue honesto y de celte Las mujeres y el deporte Siempre lo trae en su mente Hoy sus amigos recuerdan Que tristeza lo embargaban Al escuchar el corrido De su padre hasta lloraban Tocen los nuevos rebeldes El que tanto les gustaba El día que lo mataron La tarde anunció su suerte La tarde anunció su suerte 4 de julio 2000 Lo tendremos muy presente Que en Culiacán, Sinaloa A Lobo le dieron muerte Su hermana House Es la adiós 114 de julio Increíble 166 de julio 2000 Y la tarde El día anunció suerte Gracias por ver el video.